Hola y bienvenidos a otro vídeo de matefácil, en este vídeo vamos a calcular la transformada de laplace de la función onda triangular que es la que tiene esta gráfica de aquí que se llama onda triangular precisamente porque aquí se forman una especie de triángulos como podemos ver y para calcular esta transformada de laplace una forma de hacerlo es aplicando la fórmula de la transformada de la derivada de la función que expliqué en un vídeo anterior claro que en este caso se trata de una función continua que no es derivable en todos los puntos aquí hay que recordar que cuando una función tiene esta especie de picos la derivada no existe en esos picos pero como esos picos son puntos aislados eso no nos va a significar ningún problema porque la transformada de laplace es una integral y el valor de una integral no se ve modificado por el valor en un punto entonces a pesar de que aquí no exista la derivada en estos puntos vamos a poder aplicar este teorema bueno a esta función que queremos calcular su transformada de laplace vamos a llamarle fdt y lo que vamos a hacer es en otro plano cartesiano graficar la derivada de la función ahora en la derivada no existen todos los puntos pero si existe dentro de algunos intervalos por ejemplo del 0 al 1 tendríamos esta función de aquí y podemos calcular su derivada el único problema son los puntos extremos o sea en el 0 y en el 1 pero dentro del intervalo si podemos calcular su derivada y en realidad es una derivada muy fácil porque si se fijan es una un segmento de recta que tiene pendiente 1 y la derivada es precisamente la pendiente de la recta en el caso de este tipo de funciones entonces la derivada de este de esta parte de la función es 1 así que de 0 a 1 la derivada vale 1 y por lo tanto aquí graficamos una línea horizontal en el 1 otra forma de darse cuenta de eso es que esta parte de la gráfica es como la función f de t igual a t y si derivamos esa función pues la derivada de t respecto de t es 1 por eso bueno pues la derivada es una función constante y es 1 ahora como les digo en los puntos extremos la derivada no existe pero podemos asignarle el valor que nosotros queramos porque eso no va a alterar la transformada de la plaza por lo tanto podríamos pensar que en alguno de los extremos vale 1 por ejemplo aquí digamos que vale 1 aquí podríamos decir que también vale 1 o que vale 0 eso en realidad no tiene mucha importancia bueno ahora vamos a calcular la derivada en el intervalo que va del 1 al 2 tenemos ahora un segmento de recta que tiene esta dirección y su pendiente es menos 1 entonces la derivada pues es menos 1 del 1 al 2 vale menos 1 también aquí podemos pensarlo como la función f de t igual a menos t aunque bueno estrictamente no sería esa función porque no está pasando por el origen pero pues es una recta paralela a aquella y tiene la misma pendiente así que al derivar su pendiente pues que es menos 1 pues va a ser la derivada por eso aquí la tenemos a la altura del menos 1 y luego vemos que del 2 al 3 tenemos de nuevo un segmento que es paralelo al que teníamos acá y por lo tanto tiene la misma pendiente que es 1 así que de nuevo la derivada es 1 por lo que volvemos a graficar aquí una línea horizontal y por la misma razón este segmento tiene derivada menos 1 luego este tiene 1 este menos 1 y ya vamos viendo la tendencia que tiene la gráfica de la derivada con el único problema de que quizá aquí bueno en los puntos extremos la derivada no existe pero podemos nosotros definirla como nos resulte más conveniente y eso no va a alterar la transformada de la plaza bueno para aplicar esta función nosotros vamos a también a considerar aquí el valor de la función en 0 el valor de la función en 0 es 0 así que este término vale 0 por lo que no lo vamos a considerar luego aquí estos términos recordemos que son los saltos que tienen que tenga la función si se trata de una función discontinua pero en este caso no hay saltos de la función porque es una función continua o sea es una sola línea que sigue continuamente no existe ningún salto por lo tanto todos estos saltos pues valdrían 0 entonces únicamente nos vamos a quedar con esta parte de aquí ahora bien nosotros ya calculamos la transformada de la plaza de esta función que se llama función onda cuadrada cuadrada y su transformada de la plaza la calculamos en el vídeo 322 de la lista de transformadas de la plaza si no han visto ese vídeo los invito a que lo vean para que sepan cómo es que se obtiene este resultado así que la transformada de la plaza de la derivada que es esta función onda cuadrada ya la conocemos es igual a 1 sobre ese por tangente hiperbólica de s sobre 2 así que esto es lo que vamos a tener de este lado y entonces nos va a quedar esta expresión de aquí en lugar de la transformada de la derivada ponemos su valor que es 1 sobre ese tangente hiperbólica de s sobre 2 y del lado derecho nos va a quedar ese por la transformada de f de t la transformada de f de t es la que queremos calcular y todos estos términos valen 0 así que por eso ya no aparecen aquí y ya únicamente hay que despejar la transformada de f de t así que volteamos la ecuación ponemos esto acá esto acá y ahora la s que está multiplicando pasa dividiendo y al pasar dividiendo va a multiplicar a la s que ya está dividiendo y nos va a quedar s por s s cuadrada y esta de aquí es la transformada de la plaza de la función onda triangular es una manera de calcularla aunque no es la única más adelante vamos a ver otra manera en la que podemos calcular transformadas de la plaza de funciones como estas de aquí bueno eso ya lo explicaré en otros vídeos por el momento les dejo a ustedes otro ejercicio que es muy similar que es calcular transformada de la plaza de la función que tiene esta gráfica la cual se llama función parte fraccionaria o también función serrucho o pedientes de sierra por la forma que tiene la gráfica de la función entonces los invito a que intenten calcular la transformada de la plaza y en el siguiente vídeo les muestro el procedimiento completo para que verifiquen su respuesta si te gustó este vídeo apóyame regalándome un like suscríbete a mi canal y comparte mis vídeos y recuerda que si tienes cualquier pregunta o sugerencia puedes dejarla en los comentarios